Will Smith y Jada Pickett son una de las parejas más comentadas. ¿Pero de verdad se aman? ¿Es cierto que son felices? ¿De verdad no tienen algún inconveniente con tener una relación abierta? Veamos qué nos dice su lenguaje no verbal. ¿Qué tal? ¿Cómo es? HcFarana para Fox. Estoy muy contenta, feliz, extasiada de que estés aquí compartiendo tu tiempo en este canal. Donde el día de hoy vamos a tener otro nuevo episodio sobre analizando parejas. En este caso vamos a platicar del matrimonio de los Smith. Una de las parejas que se había consolidado como uno de los matrimonios más sólidos y casi casi perfectos entre los medios y ante el público. Toda esta imagen se cayó cuando hace unos años se volvió a mirar el meme luego de una conversación que sostuvieron hablando de una presunta infidelidad por parte de Jada Pickett hacia Will Smith. Pero posteriormente también había rumores de que la actora había tenido una relación extramarital con la también actriz Margot Robbie en 2015. Pero también ellos mismos habían hablado de que sostienen una relación abierta. Entonces vamos a ver qué nos dice su lenguaje no verbal. Primero que nada, si eres nuevo o nueva en este canal te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que te avise cada que yo suba un nuevo video. Además de eso extiendo la invitación a que interactúes de alguna manera ya sea dando like, comentando, compartiendo este video o por qué no, haciendo las tres cosas. Y entonces vamos a comenzar con el uso de las extremidades. ¿Qué es lo primero que podemos observar? ¿Quién es la parte dominante de esta relación? En este caso es Jada Pickett. Jada es la parte que tiene la mayor influencia en la relación. Recordemos que en las relaciones ambas partes tienen influencia entre sí. Pero en este caso la que tiene la mayor influencia es Jada. Principalmente observemos cómo los movimientos de Will Smith siempre son inclinándose hacia ella más de los que de ella son inclinados hacia él. Entonces la mayor inclinación, los movimientos más dóciles, los movimientos más sumisos y no porque Will sea sumiso, sino porque los movimientos de la persona que es más influencial dentro de la relación los tiene Will. Entonces, ¿quién es la parte dominante de esta relación? En este caso es Jada. Además podemos observar que tanto Will como Jada son personas cognitivas. Estas personas que trabajan más desde el conocimiento, desde la reflexión, desde el análisis. Por supuesto que en algún momento tanto Will como Jada pueden actuar desde el impulso, desde algún arrebato y tomar decisiones precipitadas. Pero generalmente se rigen más desde la reflexión y desde el análisis. Algo que sí quiero destacar es que hay dos gestos o dos comportamientos no verbales recurrentes y el primero es el de la presunción. ¿Quién no vio ese meme que le dio la vuelta al mundo donde te decían que si tu pareja no te presume como Will Smith presume a su esposa, pues tu pareja no te quiere. O también el gesto de acariciar el trasero, donde la mayoría de las parejas utilizan el gesto de rodear por la cintura al momento de estar posando las alfombas rojas. Pero Will en muchos casos utiliza bajar la mano hacia las pompas o hacia el trasero de Jada. Vamos a comenzar con el gesto de la presunción. Primero observemos cómo Will hace uso total de la elasticidad, de la extensión, de sus extremidades para todo apuntarlo hacia Jada, donde abarcamos tanto espacio como sea posible para así llamar tanta atención de las cámaras, de los medios del público, tanta atención como sea posible. Entonces hago uso de toda la extensión, de todo el espacio que pueda abarcar mi cuerpo para así todo dirigirlo hacia ella. Porque recordemos que las extremidades son ilustradores, entonces las utilizo todas para así llevar la vista del público, de las cámaras hacia mi esposa. ¿Cómo responde Jada a esto? Responde con una sonrisa de suficiencia, elevando la barbilla, dejando expuesto el cuello, hablando de unos gestos de orgullo, una postura de orgullo al ser presumida. Muchos autores hablan del cuidado o el peligro que se le debe de tener a este tipo de comportamientos de presunción, porque si bien a nivel social se tiene la idea de que si no te presume no te quiere, o que si no te presume es sinónimo de que te está ocultando. Muchos autores especialistas en el tema de relaciones hablan del cuidado que hay que tener con este tipo de cosas, porque pueden proyectar un sentido de autoestima dependiente, donde la felicidad en mi relación va ligada con la aprobación y la validación del público hacia mi relación, cuando la aprobación y la validación debe de venir de la misma pareja. Entonces estamos vinculando que sea la gente que invalide mi relación para así ligarlo a la felicidad dentro de mi relación. Por eso es tan importante tener cuidado con este tipo de comportamientos no verbales. También tenemos la caricia o la mano posicionada en el trasero, donde este tipo de gestos, donde estamos de alguna manera rodeando o agarrando a la pareja, estamos de forma inconsciente marcando territorio. En el caso específico de estar tocando el trasero, recordemos que no es un gesto tan frecuente como lo sería rodear por la cintura. Entonces estamos marcando en un ámbito una connotación más sensual, más erótica que romántica, porque sería más romántico el tema de agarrar por la cintura. Pero en este contexto erótico, en este contexto sexual, sensual principalmente, ¿qué es lo que hacemos? Una caricia en el trasero. Recordemos que esta pareja, han hablado públicamente que tienen una relación abierta, no son exactamente exclusivos. Entonces aquí donde estamos proyectando, en estas personas que tienen una relación abierta, estamos proyectando un sentido donde yo soy la persona principal en la sexualidad de esta pareja. Estoy marcando que, si bien como tal está apartada, y a lo mejor no lo está tanto por tener esta relación abierta, pero yo soy la persona principal. Yo soy ahora sí que el protagonista o la parte principal en esta connotación sexual de la persona. Esa es la forma en la que estamos marcando el territorio. Yo soy la parte principal, en este caso, de las personas que sostienen estas relaciones abiertas. Ahora, para compartirles detalles importantes sobre cómo es su relación, quiero rescatarles momentos claves del Red Table Talk. Este programa donde ambos se sinceraron sobre lo que había sucedido entre Jada Pickett y el cantante o el rapero August Alsina. Entonces vamos a comenzar que en el momento en el que Will le pregunta ¿Qué sucedió? Y la respuesta de Jada es Tuve un enredo. Está desligándose, está desvinculándose totalmente de la eventualidad utilizando una palabra que no se ata directa o que no la enlace totalmente con lo que había sucedido. Es como cuando te enojas y le dice a tu mamá Es que tu hijo, en lugar de decir es que mi hermano, es que tu hijo. Es la forma en la que nos estamos separando del evento, nos estamos separando de la eventualidad. En respuesta a esto, es Will quien vincula a Jada al suceso y le dice ¿Enredo? Fue una relación. Al momento de pronunciar estas palabras vemos como hay una contracción en el músculo arbicular del ojo. Esto mayormente se genera por altos niveles de estrés, de tensión, de nerviosismo, que estamos reprimiendo pero de alguna manera tienen que salir y mayormente lo hacen a manera de tic. También podemos observar un AU14, una unidad de acción 14, que es la retracción de la comisura de la boca hacia un lado, un indicador generalmente de desaprobación, quizá ante lo que se está diciendo, quizá ante lo que está pasando, y luego seguido de una sonrisa asimétrica, donde resta veracidad al gesto y donde también podemos estar hablando que estamos proyectando algo que verdaderamente no estamos sintiendo. Una vez que Will la vincula al suceso y utiliza la palabra relación, Yeda también se liga a la eventualidad y comienza a utilizar la palabra relación. Después de unos momentos, una vez más, se separa, se desvincula de la eventualidad y comienza una vez más a utilizar la palabra enredo para separarse así de la eventualidad. También podemos observar cómo Yeda habla en forma pausada. A veces intenta hablar con una forma fluida, pero de vez en cuando se interrumpe. Sucede cuando hay altos niveles de tensión, altos niveles de presión a la persona. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Se interrumpe el flujo del habla para así elegir las palabras correctas. Algo que sí quiero comentarles es que cada vez que Yeda menciona a Augusto, aparece una unidad de acción 12, un AU-12, que es una ligera elevación de la comisura de la boca, una microexpresión de la felicidad. Hay recuerdos, hay referencias positivas cada que se menciona o se trae a colación a Augusto. Posterior a esto, Will le pregunta a Yeda, ¿qué estabas buscando? Al momento de formular esta pregunta vemos una unidad de acción 4, un AU-4, que es bajar las cejas, fruncir el entrecejo. Esta unidad de acción por sí sola es característica del énfasis, de la confirmación, del enfoque en lo que se está diciendo. Por eso se baja el entrecejo, porque hay una concentración, hay un enfoque en lo que se está diciendo, hasta incluso en lo que se está pensando claramente. Y luego tenemos a Yeda respondiendo, no me sentía bien. Y hay gestos de confirmación, el cuerpo y el habla van a un mismo ritmo, se exponen las palmas, y esto incluso podemos observar como hay un parpadeo largo, hay un bloqueo de la realidad en la eventualidad de que Yeda no se sentía bien. Y luego llegamos a un momento muy interesante en el que Will le dice a Yeda, no quiero volver a pasar por esto, pero lo más interesante es cómo hace un gesto acusador hacia ella, donde probablemente para Will fue culpa de Yeda todo lo que sucedió, todos los baches que a lo mejor tuvieron en ese momento del matrimonio, y donde también este gesto hace referencia incluso a una advertencia, donde estamos utilizando un gesto que se percibe agresivo, pero para llamar la total atención del otro y dejarle claro, no quiero volver a pasar por esto. Este gesto le sale de forma inconsciente para dar, les digo, ya sea una advertencia o hasta incluso una acusación. Y ya conforme fluye la conversación, Yeda dice, no sabía que estarías dispuesto a amarme de esa forma, y Will le pregunta, ¿cómo voy? Aquí es un momento sumamente importante por la respuesta de Yeda, pues Yeda le dice, vas maravilloso, pero lo que el cuerpo expresa es diferente, pues se eleva ligeramente un árbol en esta señal de escepticismo, y además de eso vemos una unidad de acción 10, un AU10, que es esta elevación del lado superior, gesto característico de la desaprobación, del disgusto, o hasta incluso del asco. Además de eso, vemos una discordancia en cómo la cabeza comienza a negar en el momento en que ella está haciendo una afirmación de qué va bien, entonces el cuerpo niega lo que la boca está expresando. Otro de los momentos clave llegó en otra charla donde incluso estuvo su hija Willow, donde Will comentaba que se ha especulado bastante sobre su paradigma familiar, sobre su paradigma marital, y vemos una microexpresión de unidad de acción 9, o un AU9, que es arrugar la nariz, donde vemos otro gesto de desaprobación y de desgusto ante la idea de que la gente esté especulando, comentando tanto sobre su matrimonio y sobre su familia. Y dentro de la misma charla también pudimos observar otro momento clave en el que Jada comentaba que ella no quería casarse. Y en el momento de comentar o compartir esta historia vemos cómo las comisuras se van hacia abajo. Una unidad de acción 15, un AU15 que es indicador de la melancolía o de la tristeza ante ese recuerdo, ante esa idea de que ella no quería casarse. Esto es todo por el video de hoy. Si quieren un análisis de cómo funcionó la pareja a lo largo de los Oscars, me lo dejan en los comentarios además de todas sus dudas. Ya saben que en la cajita de descripción les voy a dejar los links de mis otras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok para que me puedan seguir por allá y podamos interactuar toda la semana. Yo cada jueves estoy aquí en YouTube con un nuevo video. Nunca voy a perderlo por también mandarles un beso, un abrazo, muchísimas bendiciones y que nos vemos en el siguiente video.